...vinculadas por ejemplo a la energía, qué pasa con la energía durante el verano, qué pasa con los subsidios, cómo nos afecta, cómo afecta el consumo, y sobre todo si va a haber cortes o no. Vamos a hablar con un especialista, Daniel Dreisen, es especialista en energía de la consultora Ecolatina. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos temprano a la mañana. Consultarte primero cuáles son tus previsiones, tus perspectivas para la energía en el transcurso de este verano. ¿No podemos temer que vuelvan los cortes como veranos anteriores? Bueno, ya ha habido algunos cortes. El sector eléctrico en Argentina está dividido en tres partes. Una es la generación, después el transporte y la distribución. Argentina de generación no tiene problemas de capacidad instalada. Los problemas de los cortes son en lo que es la distribución. ¿Cuándo ocurren? Cuando hay altas temperaturas y altos consumos. Hay problemas con las estaciones de transformación, principalmente. Los transformadores se calientan y ahí es cuando básicamente hay cortes en distintas partes de las ciudades donde hay más consumo. Si hay cortes por causa del transporte, a veces cuando hay un atentado o algo climático que tira una torre de transporte, pero eso no es tan habitual. Entonces, básicamente esos son los problemas y es difícil de atacar porque si fuera la generación vos instalás más generación y listo. Pero como está medio disperso el problema entre distintas estaciones de transformación en los distintos centros de consumo, y obviamente las tarifas en relación a la remuneración de esas empresas que hacen la distribución en los últimos años aumentaron mucho menos que la inflación. Entonces, de una manera, las inversiones necesarias para hacer ese mantenimiento están más al límite, para decirlo de alguna manera. Con lo cual, si hay altas temperaturas y altos consumos, por ahí no en enero porque está muy parada la actividad, por la actividad más de vacaciones, de decirlo de alguna manera, no está tan concentrada la actividad. Fíjense que en diciembre sí hubo más cortes, pero bueno, habría que ver qué pasa más probablemente en febrero con altas temperaturas, o sea, esa combinación de alta actividad y altas temperaturas. Claro. ¿Y cómo juega el tema subsidios en el bolsillo también de cada uno de los usuarios, donde saben que ahora sí vinieron algunos aumentos, está la perspectiva de que haya más aumentos en el transcurso de los próximos meses, y en el medio más consumo también, sobre todo en el tema aire acondicionado, por ejemplo? Sí, a ver, siempre digo los electrodomésticos que más consumen son los que son, o para enfriar o para calentar, ¿no? Que consumen más o menos un kilowatt hora, para que se den una idea, el consumo promedio de una familia por mes puede ser 250 kilowatt hora o 200 kilowatt hora, con lo cual ahí es donde se hace generalmente la diferencia, ¿no? Por eso hay que tratar de usarlo cuando sea necesario y en el tiempo necesario. En relación a los subsidios, el gobierno viene aplicando ya hace tres, cuatro meses lo que es la segmentación, que es tratar de diferenciar entre la gente que puede pagar la tarifa plena, los que reciben tarifa social, que de una manera casi no van a recibir casi aumentos en este año, y después la gente que quedó en el medio, que son de alguna manera gente que no está en ninguna de las dos puntas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ya hubo 12 ajustes, ahora el gas aumentaría, dijeron que el gobierno dijo que habría una audiencia pública de gas, en el cual el gobierno dijo que habría un único aumento del 28% para el gas, y para la electricidad no creo que sea muy distinto, todavía no se definió el aumento, pero no creo que sea muy distinto, todavía son muy grandes los subsidios en Argentina, que tenerlo en cuenta, este año, o sea, el año que terminó van a cerrar alrededor de 13.000, 14.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que cuesta la energía y lo que la paga en promedio la sociedad, lo que pagamos los usuarios, vía tarifa, obviamente el resto se paga vía impuesto, porque alguien paga esa diferencia. Hola, Daniel, buen día, ¿cómo estás? En gas el gobierno anunció este aumento de 28%, faltaría otro aumento más para lo que es transporte y distribución, pero más allá de eso, se aumenta 28% y se espera una inflación de 100%, o mismo el gobierno espera una inflación del 60%, ¿cómo se hace para bajar los subsidios en este sentido si aumentan por debajo de la inflación? Sí, en un año electoral, la verdad, veo casi imposible que bajen los subsidios, o sea, yo mi pronóstico de Ecolatina, básicamente, es que en el 2023 vemos muy difícil que bajen significativamente los subsidios, porque estás en un contexto económico, como bien decís, que hay un 100% de inflación y aproximadamente, no sé, una devaluación esperada, si quieren, del 80, 70, 80%, ¿no? ¿Y por qué digo devaluación? Porque hay que tener en cuenta que los costos de la energía en Argentina, o la energía eléctrica, el 80% está en dólares, está dolarizada, ¿sí? Hay información, no es algo, o sea, es así, o sea, son contratos en dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual cualquier devaluación que hay, entonces, me parece que es muy difícil, ¿no? Porque estos aumentos que se hicieron de manera, primero que se tardaron varios años, ¿no? Desde que se empezó a hablar de la segmentación hasta que fueron, y después se hicieron de manera gradual, ¿no? O sea, digo, de manera gradual, por ahí está bien para la gente que no puede pagar, pero para la gente que sí puede pagar, no sé por qué todavía falta, ¿no? Es como que se va haciendo de la etapa, entonces no llegas nunca. Es como que vos querés llegar a una meta y la meta se te va moviendo, porque cuando vos terminás de ajustar, se sigue subiendo por la inflación y por la evaluación, ¿sí? ¿Qué pasa, Daniel, con el consumo de energía? ¿Somos los argentinos, los porteños, creo que sobre todo por la cantidad de subsidios que tenemos, de los que más consumimos energía en la región comparativamente? No tengo información de cómo somos los argentinos en relación a otros países de la región, lo que sí sé es que, o sea, la capacidad del sistema energético tiene que estar dimensionada para los picos, como vos bien decís, o sea, los picos ocurren en verano, pero también en los últimos años, vieron que cada vez hay más cocinas eléctricas, ¿no? Eso también consume mucho, o la calefacción muchas veces cada vez es más eléctrica, ¿no? Y digo, en todos los segmentos de la sociedad, entonces en los últimos años empiezan a haber muchos picos también en el invierno, ¿sí? O sea, pico de consumo estoy hablando, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco el comportamiento. Pero hay un déficit de ahorro de energía, digamos, ¿no? No somos conscientes a veces. No, bueno, obviamente si vos, en precios relativos, ¿no? Vos comparás con otros servicios, con servicios de, no sé, internet, cable, con otros tipos de consumo alimenticios, para decir algo, y obviamente vas a tener un incentivo, no vas a tener un incentivo a ahorrar, ¿no? Si es así, el consumidor obviamente responde muy claramente a las tarefas. En particular, digo, los segmentos altos, que es ilógico que estén subsidiosos, porque encima son los que tienen más capacidad de consumir, ¿no? O sea, paradójicamente, los segmentos que más pueden consumir, que tengan subsidios, es doblemente malo, porque aparte probablemente Titi tenga más capacidad y descuide mucho más eso. Muy bien, Daniel, te agradecemos mucho este diálogo con la Nación Más. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Y nosotros vamos a abrir una ventanita, como siempre, llevarlos a pasear por algún lugar de la Argentina.